En esta vivienda ubicada en el barrio Tierra Prometida, al sur de Valledupar, una menor de 12 años se quitó la vida mediante la modalidad de horcamiento. Este hecho tiene consternados a sus familiares y amigos, ya que según manifiesta, ella no atravesaba por ningún problema ni presentaba problemas psiquiátricos que la llevaran a tomar esta fatal decisión. Es conocible a mi hermano porque estos son casos que uno no le encuentra explicación, no le encuentra uno lógica. ¿Por qué? Porque era una niña muy alegre, muy abierta, era una niña que para hacer lo que hizo no se le encuentra lógica. ¿Por qué? Porque, como le digo, entonces, bueno, bueno, esto es, todos sabemos que esto hace parte también de las influencias del maligno, ¿no? Porque todos sabemos que toda obra mala viene del maligno, principalmente. Y sabemos que todo esto viene a desarrollo de malas influencias que a veces la persona recibe. ¿Usted qué sabe de ella? ¿A qué se dedicaba? ¿Estudiaba? Ella, sí, ella estudiaba, ella era una niña muy estudiosa, es más, buscadora de Dios, era una niña muy interesada en las cosas de Dios, sí. Sí, pero, pero bueno, yo pienso que, yo pienso... ¿Cuándo fue la última vez que usted la vio? La última vez, ayer de tarde la vi aquí. ¿Qué estaba haciendo? Ella estaba jugando, ella jugaba aquí con los demás niños aquí, y para qué fue algo, algo que uno no se explica, no, algo inexplicable lo que pasó. De todas maneras, bueno, que Dios sea dándole fortaleza, que Dios sea dándole fuerza a la familia, que Dios sea derramando desde los cielos esa fortaleza que ellos necesitan para que superen este momento de dolor que están pasando.